No hemos perdido un partido y vamos contra Tijuana y no vamos a perder, vamos a ganar, vamos a ganar la Copa Mundial, ¿va que sí muchachos? ¡Sí! ¡Sí! Aquí estamos, la Copa Mundial y Pumas contra México, ahorita está jugando y se la perdió a Israel y abajo a Hector y Panchita se la mete, ahorita está jugando. ¡Gol! ¡Gol! ¡No fue! ¡Se la perdió! ¡No llegó! Otra, la portada la tiene. ¡Mira corrida este, este coño de Salvador y se la patea. Los, este, la hete cabecita. ¡ geh ты la trae, geh ты la trae! ¡ih, y se la pasa la portada, la pasa! ¡La portada la trae! ¡h geh 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 geh. Х geh la garrer, patrido, la agarrer, la agarrer ¡Adiós, patrido, ab跟你 dah! Poster Se la perdió Y José Cardona Fue afuera Y Panchito la trae La trae Ha avanzado Con la portero Y Panchito la trae Y Sabia la trae Y 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 la rola por terror Y Agua Panchito Y se la perdió mal Se la perdió mal Ya casi Se la perdió Ya va a comenzar Segundo tiempo Vamos perdiendo 3-2 Vamos a ganar 3-3 Aquí estamos Con México Y con la puma Hay Héctor Se la pasa Y creo México Va a ganar Va Panchito Se agarra la portero Y la portero La portero bien fuerte La portero La portero La agarró Va a decir La portero A ver si la mata A ver si la mata Y Se la sacó Segundo juego El segundo juego La portero ¡Ltorio! Wilma Cómo ¡Gracias Sidney! Estamos bien fuertes para ganar este juego. Y aquí están, nos ganamos. El equipo chivista sobre los campeonatos de este año. Bueno, hicimos lo mejor para ganar este juego y hicimos los pases para echar los goles. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes genial? ¡Sí! ¡Te sientes genial! Nos sentimos muy bien porque ganamos este juego. Es la primera vez contra el otro equipo. ¡Bravo! ¡Bravo, Chivas! Los otros perdimos el tropeo. ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!